Y para cantarle ahora al príncipe, nada mejor que un caballero, con ustedes interpretando Amnesia, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa Tanto talento, tanto carisma, tanto don de gente, no cabía en uno solo Por eso le dije, bautizaron José y José, con su permiso maestra Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Le juro que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Y su juramento Y su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la hay en mar Y su juramento Y anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Muchísimas gracias a Gilberto